Salero, azucarero, batidora, ollas, pex, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato, hondo, plato, llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, ollas, pex. ¡Hola, sí! No, pero si no nos dieron todos los pasos. ¿Una taza? Una tetera. Una cuchara, un cucharón, un plato, hondo, un plato, llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora, y un hoyespés. ¡Chu, chu! No salió, no salió, no salió. ¿Sí o no? ¡Qué bonito, tan bonito! Es que el estar en la cocina emociona. Pero bueno, vamos a hacer un resumen porque ¿en qué nos quedamos, Blanquita? Bueno, ¿empezamos al principio o le sigo donde nos quedamos? Bueno, vamos a seguirle donde nos quedamos y luego ya repasamos. Para no confundirlos, ya tenemos, miran, una cosa, lo puse en el congelador. Acuérdense que yo dije que el horno no, era el resfrí, el resfrí. Es en el resfrí. Y como lleva suficiente grenetina, a ver, ya quedó. Mira nada más. Buenísimo. ¡Qué rico! Bueno, pero vamos a poner el ate. El ate hay varias formas para hacerlo. ¿El ate que bate? El ate que bate. A ver, aquí tenemos. Este es el ate. Yo sé lo que yo enseñé. Ah, aquí tengo más. El ate viene en una lata redonda, tipo la de los pescaditos. Entonces, hoy utilicé la mitad. Es una cosa riquísima, ¿eh? Está hecho de guayaba. Hay de varios frutas, pero este es de guayaba. Está bien rico. Ok. Una taza de agua y una cucharadita de grenetina. Esta ya está hidratada, ¿eh? Recuerden, el procedimiento es siempre el mismo. Se pone en el agua, se vacía el polvo de grenetina en forma de lluvia, se deja reposar y pasamos al micro o a baño marido. Ok. Yo lo único que le digo es que esto está delicioso. Vamos a ver. Cucharón, plato hondo, plato llano, chiquito, tenedor, salero, apucarero, batidora, oña, pez, plaza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, chiquito, tenedor, salero, apucarero. Hay una cosa. Hay varias formas para hacer el ate. A ver. Lo podemos pasar así, como quedó. Quedó espumocito por el batido que le dimos. Lo vamos a hacer así. Ya tiene su forma, su sabor de ate. Oye, ya tomó un colorcito diferente. Bueno, hay otra forma para hacer el ate si queremos que quede un poquito más oscurito. Lo ponemos en un sartén y lo movemos hasta que se termine la espuma. ¿Pero eso para que nada más para que tome tu color? No, para que quede tu color, queda un poquito más compacto. Pero el sabor es el micro. De hecho, mira, este lo voy a volver a pasar al micro, digo al micro, órale. Al refri. Al refri, ahí andamos. Es que es la costumbre del horno, el micro, no, bueno. Hoy es el refri. Es el refri. Porque ya empezaron las temporadas de súper calor. Ya estamos con lo frío. Exacto, que se antojan cosas frescas. Este ya lo tengo aquí. Este lo puse en el sartén a fuego lento para que se desintegrara la burbuja. Y es cuando recupera su color. Ahí. Aquí está. Esto vamos a darle, recuerdan que me dejamos un poquito de crema chantilly para el decorado. Ahí para que vean en la cámara del pollo. A ver, pollito, a ver. Es que quiero que me dan facilidad con la qué. Esta duña es de las profesionales, la 2D. Ajá. Y es, le da un toque muy profesional. Ahora vamos a hacer unas rosetas. Ok. Bueno, ya eso es también a su gusto, ¿verdad? Nosotros les estamos dando una idea. Lo tienen que hacer. También separe un poquito de ate. Ajá. Para... Este que ya me estaba comiendo. Iba a llevar ate. Bueno, pero mira, ¿qué te parece si como... Lo partimos. Lo pasaste, escuché. Bueno, iba a llevar ate, pero ya no. O lo vamos a hacer picadillo de ate. Yo pensé que él no lo ha quitado. Se le olvidó. Estaba fríamente calculado. Pero mira, todo lo podemos repartir. Ok. Lo vamos a colocar aquí, pedacitos de ate. Qué bárbara. ¿Por qué me tienes tan ciflada, Blenquita? Por eso te dicen todos aquí. Y la cosa es... Lo raro es que no engorde esta mujer, hombre. Eso es lo bueno. Por eso yo aprovecho. Yo siempre quiero estar en la cocina. Y es riquísimo, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Mira, ¿ves? Si completamos... Ok, todavía te sobró. Mira, este pedacito. Era de allá. Ajá. Ok, ahí está. Listo. ¿Cómo ven? Ya quedó. Ya quedó. Vamos a repetir los ingredientes rápidamente, por favor. ¿Te parece, Blenquita? De, 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 de... Todo, todo. De todo. Lo que necesitamos fue... Bueno, es un tercio, dos tercios de taza, de barra, de galletas. De galletas. Media barra de mantequilla o entre media, un tercio o una si quieren, si quieren ponerle más. Ajá. Lleva un tercio de taza de polvo de almendra y dos cucharadas de azúcar. Eso se mezcla, la mantequilla va fundida y se acomoda. Bien. Ajá. En un molde desmoldable con engrasado alrededor. Que es bien importante para que no batallen al sacar del palo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el relleno, vamos a batir medio helito de crema chantilly, lo batimos a que quede esponjado, lo reservamos, aflojamos o ablandamos dos quesos crema y le vamos a terminar de suavizar con una taza de almíbar y dos, tres sobres de grenetina. Vamos a poner todo eso en la, en la batidora, integramos la crema y vamos a integrar las, las guayabitas. Ajá. ¿Sabes qué? Compré dos latas, una traía ocho guayabas, otra traía catorce. No sé cómo le hicieron, pero bueno. Pero bueno. O sea. A lo mejor eran más chiquitas. O sea, más chiquitas, pero bueno. Le quitan las semillitas, si es que no les gusta que salga con mucha semilla y lo van a machacar como los fuimos machacando con el columpio. Y bien rápido. Con el columpio o lo meten a la licuadora o lo parten en trocitos. Y ya lo último, que es el ate, que es lo que acabamos de hacer, es una taza de agua, un sobres de grenetina y medio kilo de ate de guayaba. Ahora, Blanquita, hay que recordarles, ¿cuánto tiempo estuvo en el refrigerador? Pues oye, me lo puse en el micro, terca. Lo puse en el congelador, por eso salió ya. Pero ¿qué le recomiendas a todas mis amigas de casa? Bueno, pueden hacerlo en la noche. Tres horas. Pueden hacerlo en la noche y lo ponen en la mañana. Estas son cosas que se pueden hacer con tiempo. Vamos a ver cómo le está yendo a este. A ver, es mejor que agarren su tiempo. Yo pienso que este tip que diste está mucho mejor. Mira, todavía, este ya empezó, mira, ya está, mira. Ya empezó a cuajar. Es que este pastel, como dijiste ahorita, es de lujo. Es de lujo, ¿saben qué? La rebanada cuesta un buen. Eso es lo que estábamos comentando ahorita en la pausa, que este pastel, este pa, ay, perdón, es de lujo. No es cualquier pastelito así como para, no, es para lucirnos. Es para lucirnos. Para lucirnos. Es para lucirnos, exactamente. Y no olviden la duya 2D, que es la que viene ahorita, la estamos usando tanto, inclusive para cubrir el pastel completo con pura roseta, así como lo acabo de decir, así, todo, todo cubierto y se ve elegantísimo. Pues ahí están todos los informes, cualquier dato que necesite o cualquier dato que se le haya pasado de este pastel. Ahí está la receta en mi Facebook, en el muro, pa y de guayaba. Y si no, en YouTube. Ángale también. Quiero que salga el premio. Oye, sí, es cierto que ya te vi. Y su voz, ahí me van a ver. Ahí hay muchas otras recetas y todo el programa completo, con todo y cuchara. Y el Twitter, mira y el estilo Blanquita Villarreal, para que también ahí se comuniquen con ella. Y tenemos, aparte de este pa y que hicimos esta mañana, pues tenemos de todos, ¿verdad? Las primeras comuniones ya se acercan, las graduaciones, Blanquita, ya se acercan las graduaciones. También, también, la primera comunión, los bautizos y todo, para bautizos, boda, baby shower, primera comunión, confirmación, despedida, de todo evento. Ahí van a ver, si entran a mi página van a encontrar las carpetas correspondientes, están por temas. Prepárense con tiempo. Van a ver, inclusive, si no tienen, o sea, no encuentran la idea dentro de mis fotos, mándenme su idea, coméntenmelo, mándenme su diseño y yo se los voy a realizar con mucho gusto. Blanquita, como siempre, para mí es un gustazo. La gente está esperando el miércoles para ver qué vas a venir a hacer aquí a Vida y Estilo. Gracias por este espacio, por tu tiempo. Gracias, al contrario, muchas gracias a ti y a nuestro productor Alfredo. Es un amor, es un amor. Muchas gracias, vámonos a saborear nosotros del pay y usted a prepararlo ahí en casa. Vamos a una pausita y regresamos porque ya casi esto se acaba. Esto fue Vida y Estilo en la Cocina. Vamos a acabar. ¡Suscríbete al canal!